Hola que tal amigos del Capitalino, soy Adrián González, bienvenidos a la síntesis deportiva correspondiente al lunes 26 de julio. Arrancamos con noticias sobre el fútbol de Europa. Rafael Varane está un paso de convertirse en nuevo refuerzo del Manchester United. El club inglés alcanzó un acuerdo con el Real Madrid para cerrar la compra del defensor francés y se hará oficial una vez que se cierren los últimos detalles del arreglo. Los Red Devils pagarán 50 millones de euros para hacerse de los servicios del zaguero central de 28 años, quien abandonará el Santiago Bernabéu luego de 10 temporadas en las que disputó 360 partidos, anotó 17 goles y levantó 18 títulos entre los que destacan 4 Champions Leagues. Continuamos con el fútbol del viejo continente. Neymar Junior y el FC Barcelona acordaron mutuamente ponerle fin a sus disputas legales. El club comunicó que cerró extrajudicialmente y de forma amistosa los diferentes litigios laborales y civiles que tenía abiertos con el astro brasileño, quien reclamaba al Barça una gran cantidad de dinero. Neymar abandonó el Camp Nou en el 2017 para fichar con el Paris Saint Germain en lo que fue el traspaso más caro de la historia. A raíz de eso, aunque muchas veces se manejó una posible vuelta del sudamericano al cuadro catalán, las disputas legales entre ambas partes se mantuvieron durante años. Nos vamos ahora a la Premier League de Inglaterra. El Tottenham anunció la llegada del futbolista español Brian Hill en un trueque con el Sevilla de España, que recibió a cambio 25 millones de euros y al argentino Eric Lamela. La negociación entre los dos clubes llevaba algunas semanas cocinándose. Una vez que se hizo oficial, ambos futbolistas extenaron su alegría e ilusión por el nuevo reto que afrontará. Cerramos con información de la NFL. Aaron Rodgers continuará con los empacadores de Green Bay la siguiente temporada, pues habría llegado a un acuerdo con la gerencia del equipo para renegociar su contrato y quedarse en Lambeau Field por lo menos un año más. El actual contrato de Rodgers con los Packers finalice en el 2023. Sin embargo, el nuevo convenio anularía esa cláusula y le daría libertad al jugador para poder decidir su futuro una vez que termine la siguiente temporada. Además, este movimiento le dará a Green Bay espacio en el tope salarial, por lo que representa un ganar-ganar para ambas partes. El coreback de 37 años ha externado su molestia con la gerencia de Green Bay desde que finalizó su participación en la pasada temporada y ha sido contundente al mencionar que el problema no radica en lo económico, sino en los malos manejos del equipo, sobre todo en los últimos años del gerente general Brian Guttekunst. Sin embargo, todo indica que seguirá con el equipo un año más. Esto fue lo más relevante del panorama deportivo. Soy Adrián González, muchas gracias.